Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que Noticias RPTV llegó al corazón de la trato, más exactamente al municipio de Vigía del Fuerte, en el Urabá Antioqueño, para acompañar a la Ruta 90 de Cine Colombia junto a la Armada Nacional, quienes vinieron a traerle sonrisas en pantalla gigante a estos pequeños del municipio de Vigía. Bueno, ¿cómo se sienten hoy y qué esperas hoy ver? Yo, la película de Anaconda, yo, Aladín en película. ¿Aladín? ¿Te gusta Aladín? ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Qué les parece que hoy les traigan cine? Bien, fantástico y emocionante. ¿Por qué? Porque es muy emocionante que todos los niños podemos ver cine. Bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿Feliz? Bien, amoroso con las otras personas. Y hoy no se van a perder la película, me imagino. Yo no. ¿No? ¿No se la van a perder? Yo tampoco, como me la voy a perder. Bueno, entonces hoy nos vemos en la función allá en la plazoleta principal de Ruta 90 de Cine Colombia y ustedes no se pierdan esta y más información en www.noticiasrptv.com Hasta ahora.